En esta edición de Creative Talks Podcast. ¿Qué es la creatividad algorítmica? ¿Qué pasará en esta intersección entre humanos e inteligencia artificial? Lo exploramos profundamente. Si dejamos, y ojo, aquí es donde meto la alerta o la advertencia. Si dejamos que la inteligencia artificial haga todo el trabajo creativo por nosotros, es decir, ah, ¿sabes qué? Yo contraté a través de OpenAI a la inteligencia llamada ADA y yo nada más le meto unas frases, me regresan las imágenes, yo nada más le hago dos que tres modificaciones y las publico y eso se replica por millones. Lo único que vamos a hacer es vivir en un mundo estandarizado en donde no haya diferencias. Y que no haya diferencias, adivinen a dónde nos va a llevar. A un mundo de cero tolerancia a la diferencia. De por sí ya estamos, pareciera, en un contexto donde no hay cabida de la diversidad, al menos se sigue luchando por eso, lo cual significa que todavía hay mucho que hacer. Y dos, también a la pluralidad. Entonces, si nosotros dejamos que estos algoritmos invadan nuestras vidas y hagan todo por nosotros, entonces es ahí donde corremos riesgo. Pero no porque la inteligencia artificial, al menos no ahora maquiavélicamente diga ay, voy a conquistar a los humanos, sino porque nosotros estamos siendo lo suficientemente permisivos para decir, ay, pues qué bueno que ya se van a encargar la inteligencia artificial de eso, yo ya no voy a pensar, yo ya no voy a... Si de por sí ahora hay muchas cosas que antes recordábamos que hoy ya no, hoy ya no te sabes las direcciones, no te sabes ni tu teléfono, no te sabes los teléfonos de nadie, imagínate eso llevado a otras áreas del campo creativo, no debemos permitir eso. Eso es a lo que yo quería llegar, a esa conclusión donde no es que la inteligencia artificial por sí sola vaya a tomar el control. El control lo estamos cediendo nosotros y no tenemos que echar la flojera, por decirlo coloquialmente, de decir, ah, bueno, pues ya, que lo hagan todo. Porque si dejamos eso, lo que va a pasar es, vamos a vivir en un mundo más estandarizado que el de hoy y nos vamos a hacer menos tolerantes a la diferencia y a la diversidad. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Blanc Creative Intelligence presenta Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo, y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Blanc Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, diseño, innovación, negocios y futuros. Esta vez me toca darle la bienvenida a John Black. Fernanda Rocha, qué gusto estar por acá. Y más gusto todavía saber que tú estás escuchando este podcast. Bienvenidos a esta edición. Yo soy John Black y tenemos una edición, Fer, bastante buena en términos de inteligencia artificial. Así que, si les parece bien, vamos a comenzar. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. Seguramente les ha tocado ver estas últimas semanas una euforia alrededor de una inteligencia artificial. De hecho, es una mini versión de una inteligencia artificial llamada Dolly. Ya hemos hablado muy al inicio de este podcast, hace muchos años. Sí, esto tiene años, Fer, cuando hablábamos de los primeros ejercicios. Exacto. Hablábamos de cómo se estaba trabajando en diferentes inteligencias artificiales. Esta es una de ellas. Y pues, como en honor a Dalí, es que le llamaron así, ¿no? Dolly. Bueno, el punto es que ahora esta versión que se llama Dolly Mini, que es una versión que está accesible a cualquier persona, eso es importante mencionarlo, pues a través de una inteligencia puedes tú escribir textos, cualquiera que estos sean, y este algoritmo o esta inteligencia lo va a traducir o lo va a transformar en imágenes. Así que si a mí se me ocurre poner, no sé, Donald Trump tomando una cerveza en un bar en Iztapalapa, pues la inteligencia artificial va a hacer lo propio y va a crear una imagen o una serie, de hecho, de nueve imágenes alrededor de esta frase que yo acabo de colocar. Lo cual es absolutamente inquietante, ¿no, Fer? O sea, cuando comenzamos a tener todo este conocimiento de estos proyectos, me acuerdo que hablábamos sobre lo que esto iba a significar para el mundo creativo. Y tú y tú y yo hemos tenido siempre una postura en donde, por un lado, los algoritmos comienzan a hacer estas correlaciones que un humano, en su sano juicio, no podría hacerlas o generarlas a la velocidad con la cual lo genera. Y la razón es porque nosotros pensamos más, es decir, profundizamos más en el concepto, a la máquina no le importa mezclar esos tres o cuatro valores que les pusiste y tener un resultado final. Y eso significa, Fer, que está comprobándonos o dejándonos ver, por un lado, si la capacidad que tienen estos algoritmos para poder generar, y voy a ponerlo entre comillas, un nuevo tipo de arte, por un lado, tú le estás poniendo el input y esta cosa está generando. Pero no solamente genera, aprende. Y por el otro lado, el ser humano común y corriente, y no quiero que lo tomen de manera despectiva, sino cualquier ser humano que antes no tenía acceso a jugar este tipo de algoritmos, ahora lo está teniendo. Y lo interesante es qué va a pasar, Fer, en esa intersección entre el humano y su curiosidad y la máquina generando estos resultados. Es que ahí es donde quiero centrar nuestra conversación. ¿Cómo es que funciona? Vamos a platicar un poco de eso. Si bien ya lo hemos mencionado, igual les cuento al inicio de este podcast, no recuerdo exactamente ahora en qué episodio, pero ya me habíamos hablado un poco de esto, pero les quiero refrescar la memoria y, sobre todo, quienes recién nos escuchan, bueno, pues que sepan un poco el contexto. Esta inteligencia artificial toma o escanea, por llamarlo de alguna manera, millones de imágenes al mismo tiempo. Es decir, cuánto tiempo nos tomaría a cada uno de nosotros analizar millones de imágenes. Obviamente, pues no acabaríamos. Pero la inteligencia artificial, pues tiene a su disposición toda esta data, toda esta información. Y evidentemente, los resultados que arroja son con base en eso, en ese escaneo de millones de imágenes. Pero como bien menciona John, además de arrojarte este resultado de nueve imágenes, además de eso, pues al mismo tiempo está aprendiendo. El tema con esto es lo siguiente, John. Por un lado, sabemos que la inteligencia artificial ha tenido problemas de sesgos, pues no por la culpa misma de la inteligencia artificial, sino quien la programa. Y que en muchas ocasiones incluso hay inteligencias artificiales que se han tenido que apagar. Microsoft, ¿recuerdas? Microsoft y Twitter. Hay muchos casos, ¿no? Incluso inteligencias artificiales que se concentran en contratar personas, etcétera. Entonces, muchas veces se ha tenido que pausar o parar estos proyectos, pues porque ponen como de cierto modo a la vista muchas inseguridades que todavía hay. Y cuando hablo de inseguridades, me refiero a de privacidad, a decir ciberseguridad, etcétera. Pero a mí lo que me llama la atención cuando comencé a ver que muchas personas jugaban con esto, uno, es lo bizarras que eran las búsquedas o la introducción de los textos. O sea, la gente no lo estaba usando realmente para crear arte, que luego vamos a ir para allá, sino para crear escenas chistosas, escenas divertidas que se pudieran convertir inclusive en memes y muchas de ellas terminaron convirtiéndose en eso. Porque pusieron, por ejemplo, no sé, imagínense Boris Johnson comiendo pescado, ¿no? Entonces salían esos tipos. Eso es muy Reino Unido, ¿sabes? Exacto. Cada región evidentemente lo adoptó a su manera y lo fue utilizando para poner, pues, y cosas como, no sé, los Beatles vienen a México y están chupando un limón. O sea, cosas así, ¿no? Y eso me llamó la atención porque refleja cómo es que siempre, o por lo regular, porque tampoco quiero ser tan determinista, pero por lo regular, cuando este tipo de tecnología se pone al acceso o lo que llamamos democratización, pues comienza la gente primero con juegos, ¿no? A través de la parte lúdica, que puede ser para muchos tonta o como de, ay, cómo pierden el tiempo en eso, pero es que es normal en nuestro proceso. Por ejemplo, cuando empezaron estas bocinas inteligentes llamadas Google, Siri o Alexa, lo que sea, las primeras preguntas que la gente hacía eran cosas, pues, como muy simples, muy sencillas, muy qué hora es, muy lúdicas, ¿no? Muy para entender cómo funcionaba. Pero conforme han pasado las semanas, he visto que ya hay personas, sobre todo, ahora sí, los artistas que están comenzando a decir, a ver, ¿qué es lo que yo puedo crear? No a partir de esto, sino en conjunto. Y es ahí donde creo que vale la pena mencionar, por ejemplo, lo que hizo Cosmopolitan, esta revista que seguramente en algún momento han visto o han ojeado. Bueno, esta revista decidió en su lanzamiento de junio, pues, poner en portada, en lugar de que, pues, hubiera una portada como normalmente lo hay, que es alguien que toma una fotografía o alguien que hace una ilustración, pues, no, no pasó nada de eso. Esta vez la portada la tomó una persona que viene con un traje espacial, pero esta portada no fue creada por un diseñador o por alguien, un humano, sino más bien fue creada por la inteligencia artificial de Dolly. Y eso es lo que me llama la atención. Cuando ya comienzas tú a converger la creatividad del ser humano con la, no sé si llamarla también creatividad del algoritmo. Muchos podrían decir, y aquí es donde está ahora mismo la discusión, si esto es creatividad o no, porque se supone que, pues, el proceso creativo, como bien mencionaba John, es un proceso dialéctico, en donde, pues, tienes este choque de tesis, antítesis, hay una reflexión, hay fricción, hay a veces hasta sufrimiento, y luego ya viene como este output de entregar algún producto, en este caso una portada de una revista. Pero, pues, no sabemos realmente, porque eso es muy interesante. Podemos entender cómo es que la máquina procesa estas imágenes. Podemos entender sobre todo quién es la programa, ¿no? Pueden entender cómo, qué mecanismo, etcétera. Pero yo no sé, y no me quiero tampoco escuchar aquí súper, este, no sé, conspiranoica, pero yo no sé si sí ocurre realmente un proceso creativo que nosotros no estamos logrando ver, porque como no sabemos realmente o no podemos ver el código, quizás que, insisto, quiénes lo codifican sí lo pueden ver, pero el resto de las personas, o sea, a lo mejor por eso estamos nulificando y diciendo, no, no es creatividad. Pero más allá de eso, que ahorita, John, ya quieres hablar, dame un segundo nada más, más allá de eso de si es creatividad o no lo es, creo que lo interesante es lo que se ha logrado con esta convergencia, cuando los artistas dicen, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede crear? ¿Qué cosas que a lo mejor a mí no se me había ocurrido combinar la máquina o el algoritmo si lo está haciendo? Porque es verdad, creo que uno de los sesgos que no tienen los algoritmos, tienen muchos, pero uno de los que no tiene es el autojuicio, ¿no? Una inteligencia artificial no va a decir, o al menos no hasta ahora, ay, qué feo me quedó esto, o qué bonito me quedó, como lo hacemos como seres humanos, que a veces eso nos detiene, ¿no? Porque dices, híjole, no es lo suficientemente bueno o lo suficientemente bonito. La inteligencia artificial aún no tiene ese sesgo. Ella muestra el resultado y le vale si te gusta o no te gusta, ¿no? Entonces creo que ese arrojo que hoy tiene la inteligencia artificial permite que se mezclen cosas que a lo mejor nosotros, por cuenta propia, no mezclaríamos. Es que allá voy, es como, mira, ya había pasado antes, y esto lo voy a hablar con mucho amor, pero cuando la cámara fotográfica tradicional se topó en los 70s del siglo pasado con la cámara digital, comenzó un miedo tremendo en la humanidad sobre, oye, ¿qué es esto? ¿Es esto fotografía? Y cuando la cámara, no en los 70s, sino a inicios de los 2000s, comenzó a popularizarse y empezó a rebasar el formato digital al formato tradicional de imagen, la gente tuvo un choque masivo sobre, eso no es fotografía. Hoy, 20 años después de esa intersección comercial masiva, tú en tu teléfono móvil tomas fotografías digitales, por ente, eres un fotógrafo. Esto fue un proceso entre el proceso tradicional que conocíamos, llamada cámara fotográfica, a una intersección disruptiva con lo digital y por lo tanto hoy hacemos nueva fotografía digital. Esto le está pasando a la creatividad, es decir, hacíamos creatividad tradicional y ojo, en los 80s por primera vez se puso la palabra creatividad en el diccionario, estamos frente a una disciplina novísima y ahora frente a la inteligencia artificial, lo mismo que le pasó a la cámara digital, ahora estamos frente a un algoritmo que está creando en esta intersección y por lo tanto la derrupción que está creando una nueva creatividad. Una nueva creatividad donde por un lado están todos estos inputs, sensaciones, emociones, background de un ser vivo orgánico llamado ser humano que procesa data y ahora sumado al procesamiento inmoral con los vallas del programador o no que puede generar outputs sin necesidad de todo este marco moral o legal de lo que se puede colocar como datos y por ende, Fer, en esa intersección viene una nueva era en la creatividad. Esto es una nueva creatividad en donde la parte orgánica humana va a colisionar, va a co-crear, va a co-diseñar, va a co-something con esta artificialidad de la inteligencia artificial y esto, Fer, es una nueva revolución. Es que hay muchas bifurcaciones que puede tener esto. Voy a intentar abordar dos de ellas para ser breve. Por un lado está que justo a la inteligencia artificial, como ya lo mencionamos, no le interesa ser moral, ella simplemente va a arrojar un resultado. Pero en el mundo, o sea, en este mundo que nosotros habitamos, que hay reglas, normas y sobre todo toda una regulación alrededor de la propiedad intelectual y no solo eso, sino también del proceso y del valor del arte, por otro lado, pero primero voy a hablar de la parte legal, pues pone también en disrupción todo ese campo legal, ¿no? Porque entonces es, ok, yo voy a crear, imagínense que ahorita a mí se me ocurre que voy a hacer una colección de muñequitos que va a mezclar a personajes, chéquense bien mi ejemplo, a personajes icónicos de la historia, no sé, Salvador Dalí, artistas, así, cualquier... Presidentes. Ajá, presidentes. Íconos, ¿no? De lo que ha existido en la historia. En la historia humana. Entonces, por un lado estoy yo y están los derechos que yo tengo que buscar o hacerlo de manera legal para poder colocar las imágenes de estas personalidades o estas celebridades en mi colección de muñequitos. Claro, y la intersección es con Disney, ¿no? No sé, imagínate que sí. Pero además de eso, yo decido que como son muchos personajes y yo les quiero dar como un refresh en la vida moderna y decir, ah, ok, pues sí, Dalí estaba en una época, pero ¿qué pasaría si estuviera vivo ahora? Y yo hago este muñequito como si él viviera ahorita. Y decido utilizar la inteligencia artificial para contextualizar las imágenes de estas personalidades. Entonces, ahí ya entró un tercero que es la inteligencia artificial. Pero en este momento, mientras hablamos, no hay una regulación como tal. Es más, algunos países ya han prohibido y dicho que la inteligencia artificial no puede crear por sí sola. Ok, pero ¿qué pasa cuando no está creando por sí sola? En este caso, yo estoy dándole instrucciones y ella me está arrojando un resultado que yo estoy usando a su vez para seguir o complementar mi obra en la que yo estoy trabajando de estos muñequitos. Entonces, ahí ya viene un tema donde no solamente es el derecho y la licencia o el uso de las celebridades o la alianza que yo estoy haciendo con Disney o con cualquier otro estudio de lo que sea, más lo que yo estoy haciendo, más la inteligencia artificial. Entonces, ahí a quien le corresponden los derechos, al creador de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial va a tener su propio, digamos que sistema de cobro o aporte. ¿Cómo va a funcionar todo esto? Y son las preguntas que hoy se están comenzando a generar. Que eso, Fer, es a lo que me refiero con una nueva creatividad. O sea, es muy predecible que los humanos que no entienden el potencial van a empezar a censurar y a poner reglas y a decir ¡Eso no es! ¿No? Y es, ok, tú dices que no es, pero sigue creciendo. Entonces, no lo puedes parar. Lo mismo le pasó a la fotografía y lo mismo cuando inventamos la electricidad. O sea, analicen históricamente cada salto tecnológico de la humanidad y van a encontrar que la primera reacción ante eso nuevo es miedo, terror, censura y ya no lo voy a usar. Pero ya está aquí. Y Fer, no es nuevo. O sea, tú y yo en este podcast venimos evidenciando y hablando de esto todo el tiempo, pero estas cosas traen 20 años detrás. Esto es una nueva industria. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Hasta ahora los derechos de autor privilegiaban la capacidad creativa y cerebral humana para poder poner una patente, una idea, un modelo y protegerlo con las leyes humanas. Esto tiene que evolucionar a la misma velocidad que está haciendo la tecnología. Y esto es una nueva creatividad artificial donde se te va a dar referencia a ti, Fer, por haber puesto los inputs. Se le va a dar valor al creador del mashup, en este caso el algoritmo. E inclusive vía ese algoritmo y si decides darle una explotación comercial a esa creación, probablemente a ese algoritmo artificial también le vengan derechos y responsabilidades que tengas sobre esa creación. ¿Qué crees? Los humanos venimos creando en los últimos 5 años un nuevo formato descentralizado llamado NFT que la gente no lo logró entender, solo lo entendió en la parte especulativa, pero que ahora se empieza a ver con lógica que estas nuevas creaciones ni siquiera necesitan la ley tradicional para poder darle un sistema de protección, de uso, de regulaciones, de comercialización y de entrega de estos valores creativos y productivos generados a través de estos archivos inteligentes y nuevos formatos llamados NFTs en cadena de bloques. Aquí es donde empieza todo a bajar en manera lenta pero lógica todos los experimentos que estamos viviendo, Fer. Y eso está impresionante. Sí, pero ¿sabes qué? Que al mismo tiempo que eso suena a un potencial increíble, como ya decías y yo también lo mencioné, hoy por ejemplo en Estados Unidos, si tú estás utilizando arte generativo, que entiéndase por arte generativo esta mezcla que estamos diciendo entre una colaboración o una práctica artística entre un artista, pero también al final del día converge con un sistema algorítmico o una inteligencia artificial y a partir de eso se crean nuevas ideas o nuevo arte, pues a eso se le conoce hoy como arte generativo. Entonces hoy en Estados Unidos el arte generativo no es candidato óptimo para que tú lo protejas bajo los derechos de autor de la ley actual. En la foto del presente, pero dentro de 10 años vas a decir que idiotas estábamos a no darle oportunidad a esa creación. Sí, posiblemente, pero el tema no es decir si vamos a decir eso, es más bien qué podemos hacer ahora porque en medida que los autores no tomemos decisiones creativas individualizadas en la producción de una obra de arte en este momento no está sujeta a derechos de autor. No, pero la puedes proteger con el NFT. O sea, la única regulación ahora que hay legal no existe. Perdón, países del mundo no tienen, no están moviéndose legalmente a la velocidad que los humanos en el género artístico, como siempre en la historia, van más rápido que ustedes. Por lo tanto, van a tener que encontrar nuevas medidas de protección. Hoy la única que tienes como creador, Fer, es ponerle a esa creación algorítmica a ese producto de arte generativo que es cuando tú como artista sé de cierto control creativo sobre el producto final y lo delegas a un sistema o algoritmo que crea ese producto final, al final el resultado lo puedes colocar en esta protección tecnológica en lo que las regulaciones humanas tradicionales logran entenderlo y es más, logran poner en la ley algo que vaya acorde a lo que estás creando porque igual crean un disparate de ley y ahí vamos a pasar media década viendo que no funcionó el protocolo hasta que se perfeccione. Lo mismo le pasó al MP3, Fer. Cuando se creó el MP3 como archivo fue exactamente lo mismo. Es como, oye, es música. Sí, pero ahora es música digital. ¿Y qué significa que sea digital? Que cualquiera lo puede bajar en internet. Ah, sí, cualquiera lo puede bajar, pero ¿de quién es el archivo? Y después de 20 años la industria logró entender que ese archivo digital venía envuelto en otro modelo de negocio y ahora no hay problema. Ni siquiera posees un archivo digital. Reproduces en línea un archivo digital. Entonces, creo que en este salto que está teniendo el arte ahora mismo y qué bueno que está sucediendo ahora mismo, va a comenzar a abrir o empujar más rápido la disrupción de todos los sistemas de protección intelectual, pero también de todos los modelos de negocio alrededor de la creación y ahora mismo estamos en una economía del creador. Imagina esta masificación de Dalí lo que puede hacer en términos de la discusión y la aceleración de conceptos que necesitan ser protegidos, replanteados, rediseñados y readaptados a los tiempos que estamos viviendo y a los que vendrán. Sí, porque ahora sí me gustaría tocar la parte de privacidad y de ciberseguridad que ok, yo como la ley actual no me ampara pues porque no lo considera una obra sujeta a derechos de autor por la razón que sea, entonces yo digo vale, voy a optar por el camino B y voy a hacer un NFT y entonces eso me certifica al menos digitalmente que yo soy el autor de la obra. Sin embargo, también ahí entra la parte de ciberseguridad de la cual estamos fallando horrible, o sea, en los últimos días tan solo en México o en América Latina ha habido ataque tras ataque y no es que nos pase solamente a esta región, también pasa en Estados Unidos, está pasando en Rusia, está pasando en todas partes. Todos lados, sí. Entonces, al final del día un troll o una persona con malas intenciones con las habilidades de codificación adecuadas podría generar mil imágenes en cuestión de segundos y usarlas como cebo para otras demandas o para plagiar tu trabajo o para simplemente molestarte, robarlo y secuestrar tu obra como hoy secuestran información de otra índole, ¿no? Coincido. Entonces, creo que ahí es donde también hay que trabajar en esa parte, o sea, no nada más es como que la ley per se avance, que sabemos que en esta curva de adopción los gobiernos siempre son los últimos en subirse, pero creo que también está en medida en que sepamos que esto al final del día es hackeable, o sea, aunque el blockchain nos ha vendido a la idea de que no está acá la cadena de bloques muy segura, pues ya hemos visto que en realidad no. Sí, es hackeable y yo creo, Fer, que sí necesitamos una regulación, la verdad, que tanto le ponga reglas a la creación misma y yo creo que en esa parte algorítmica la palabra ética tiene que ser muy importante en esa regulación y por otro lado del resultado final. Hoy resulta irrisorio, Fer, ponerte en esta situación. Imagínate que tú le das una cámara digital a un mono y ese mono por accidente o por creatividad de su propia especie toma una foto espectacular. Sí, eso ya pasó. Tú intentas ir a registrar hoy en Estados Unidos como propiedad intelectual del mono y te dicen no, eso no se puede registrar cuando la fotografía lleva cientos de años más adelante en términos de actividad humana que lo que está pasando hoy con esta creatividad algorítmica. Entonces, algo que lleva cientos de años y no se ha logrado 100% encontrar el algoritmo perfecto o el marco legal perfecto para definir que es una obra intelectual y que no, esto va a poner en jaque y yo sinceramente creo que los gobiernos no lo van a entender. Creo que estamos en la antesala de una generación de artistas slash creadores que no va a importar bajo qué regulación estés, estés en México, en Estados Unidos, en Noruega, en Colombia, en Asia, etcétera, la creación final puesta en internet sujeta a la demanda de una persona que dice wow, me encanta tu arte, llámalo cuento, llámalo imagen, llámalo video, llámalo audio cogenerado entre un humano y una inteligencia artificial y que eso sirva para fines comerciales o narrativos, etcétera, va a importar nada si las regulaciones digitales y la propia autoorganización independiente o descentralizada cree cosas que realmente sean más eficientes que las leyes tradicionales. Creo que las leyes tradicionales se van a limitar, Fer, a cobrar impuestos, se van a pelear en esto se generó aquí y aquí aplica el 18% y ya y todo lo demás va a terminar siendo muy transparente frente al creador de ese contenido. Sí, lo entiendo y este caso que mencionabas que es un caso muy chistoso de la, se conoce así como la selfie del mono, si ustedes googlean selfie del mono copyright o derechos de autor van a ver que sigue en disputa como bien me mencionabas no lo he logrado registrar, Fer. ni creo que lo logren hasta después pero bueno el punto es que entiendo la parte que dices que se tendría que de alguna forma se va a autorregular pero eso requeriría entonces también la demanda de eso como todo bajo este sistema pues al final del día si hay alguien que oferte debe haber alguien que demande eso y creo que también y lo entiendo perfecto que al ser como el inicio que sabemos que ya lleva más tiempo pero el inicio de la popularización de estas herramientas creo que también está pasando otro tema importante al ver que es tan sencillo y que yo me puedo meter a Jolly Mini y escribir lo que se me antoje y que eso me va a arrojar algo le hacemos que pierda valor ¿vale? entonces pensamos güey cualquiera lo puede hacer entonces no vale nada y creo que también ahí está un tema de no sé de revalorización de lo que es o no es que ha sido una discusión eterna me queda claro que es arte y que no es arte pero creo que ahí se le monta o se le coloca una nueva capa de cuestionamiento y de complejidad porque ya no solo es si desde mi punto de vista esto es arte o no sino al yo notar que esto es fácil porque solo tengo que escribir una frase pues yo digo ay entonces no estoy dispuesto a pagarle a nadie porque pues esto lo puedo hacer yo no estoy de acuerdo te voy a poner un ejemplo o sea que sea fácil no significa que tenga valor o no lo tenga voy a poner un ejemplo acabamos de ver el estreno en esta línea de tiempo de Westworld ¿recuerdas este capítulo 1? creo que es de la temporada 3 la que está en este momento no quiero decir no quiero echar a perder el capítulo ni a Westworld si no lo has visto pero hay un pedazo de Westworld donde explican que sucede con la creatividad y la inteligencia artificial ¿recuerdas este instante donde ella está sentada en una computadora de cristal y entonces ella comienza a narrar con su voz y empieza a describir un mundo donde existen personajes y formas de pensar ¿qué hace la inteligencia artificial que la está escuchando? está recreando todas las imágenes que ella está conectando en su mente para poder plasmarlo Fer eso que está pasando en Westworld es exactamente el estado avanzado de lo que ahora tenemos es justo es que eso me refería o sea sé que ahorita por el contexto inicial de esta democratización estamos en esa fase donde hay mucha gente diciendo pues qué fácil es exacto entiendo pero la narrativa se vuelve más rica Fer lo sé y yo lo entiendo a eso voy que para que lleguemos de este estado al estado hipotético que coloca Westworld en esta imagen pues todavía falta un rato como toda tecnología viene una primera curva de hype luego el reviente de la burbuja y luego viene la real maduración de esa industria ¿cuánto se tarda una industria en madurar en términos de tecnología? 10, 20 años hace 100 años para que madurara ve al coche al coche eléctrico le tocó casi 100 años madurar o sea 100 años al internet le costó casi 30 años madurar ¿cuánto tiempo le va a costar esta tecnología? si ya dimos un salto de 100 a 30 probablemente 10 Fer probablemente en 10 años los creativos del mundo se van a sentar frente a la inteligencia artificial a co-crear y ese va a ser un nuevo empleo creativo ahora también hay que mencionar la diferencia entre Dolly y Dolly Mini es que la versión de Dolly Mini como les dije es gratuita ahorita si nosotros buscamos en internet Dolly Mini ya le van a encontrar una liga le van a picar y ahí van a encontrar la herramienta la versión full digamos que la versión completa es Dolly que ya va en una versión avanzada ya va en su segunda generación muy pronto la tercera así es y a que ¿por qué quiero hacer esta separación o esta diferenciación? es muy importante porque lo que están dejando que la gente juegue digamos que es una versión beta o sea super beta super larvaria del potencial que realmente hoy tiene Dolly en su completitud o como se diga ¿no? en toda su toda su fullness en toda su fuerza que hoy tiene y en toda la inteligencia que hoy tiene de tal manera que si tú te metes al proyecto ya el completo por decirlo de alguna forma de Dolly te vas a dar cuenta que uno obviamente no son tan tontos o tan listos como para ponerlo a disposición de público en general es decir ahorita solamente quienes se suscribieron al programa de lista de espera había una lista de espera si eres programador o eres un curioso y entusiasta de este tipo de tecnologías bueno te suscribías y te daban acceso si si hoy te metes ya no es necesario hacer como la lista de espera ya puedes entrar y utilizarlo y pagar y se paga por número de tokens eso también es una cosa muy interesante como modelo de negocio porque no te están cobrando por el uso de la herramienta o sea no es como no es como netflix que paga una mensualidad o una anualidad de tanto y ya está no aquí te están cobrando por tokens que es cuántas respuestas te da posibles no entonces creo que también eso me parece muy interesante no de cara al uso de la inteligencia artificial per se sino de cara al modelo de monetización que esto podría representar claro y que ese modelo no está en ningún libro de negocios ahora y se está empezando a probar en el MVP en este momento y Fer no hay que recordar más bien no hay que olvidar que este proyecto es claro claro que solo es una prueba pero este proyecto viene de una compañía que se llama OpenAI sí claro a eso iba la versión full la creó OpenAI que ellos han hecho muchísimas cosas este es solo uno de los hijos que han tenido exacto pero también han hecho otras o entrenado más bien otras inteligencias artificiales que completan textos por ejemplo tú le pones escribe un blog de estas tres ideas y lo escribe completo con GPT entonces bueno no me quiero desvías para allá después hablamos de esa inteligencia artificial ahora estamos con Dolly y cuando tú te metes vas a ver que las imágenes que genera realmente Dolly la versión full son extraordinarias o sea no ya no eres capaz al menos yo ya no me siento capaz de discernir entre si esa imagen la creó una persona o la creó la inteligencia artificial o de producir a esa velocidad si ya no puedes o sea ya no puedes discernir si eso realmente lo dibujó lo trazó lo ilustró a alguien o no y regresando el tema de costos porque si quiero dejar esto como en este momento cuánto costaría utilizar una de estas herramientas obvio primero tienes que tener conocimiento ya cuando entras a la versión full pues hay una serie de documentos que tienes que leer si es que no tienes ni idea de por dónde empezar y obviamente debes tener un conocimiento ya entre vamos a decir que medio medio avanzado de el uso de este tipo de tecnologías si no ellos mismos te proveen de una serie de ejemplos y documentos que te pueden ayudar y tienen cuatro modelos y como les decía este es un modelo de tokenización y está en 0.0008 los en una versión de la inteligencia que se llama ADA que se supone que es la más rápida pero está al extremo otra que se llama Da Vinci que es la más poderosa o al menos así lo describen acá que cuesta 0.06 dólares los mil tokens entonces también creo que es interesante ver cómo es que van a cobrar dependiendo qué robustez o qué inteligencia y aquí voy a decir un poco un pleonasmo pero así se me ocurre describirlo qué tan inteligente quieres a tu inteligencia artificial si la quieres más o menos pues está la versión ADA pero si la quieres súper inteligente pues está la versión Da Vinci y eso creo que también va a comenzar a diferenciar entre si usas una y otra yo creo que sí se va a notar la diferencia y estamos hablando exclusivamente en el uso de las imágenes pero ahora imagínense esto llevado a otros campos de la creatividad humana canciones música etcétera arquitectura arquitectura medicina sí o sea ya me imagino todo eso entonces con lo que yo quiero cerrar es que ahorita digamos que la tecnología te cobra por el almacenamiento ¿están de acuerdo? ahorita una computadora la compras principalmente por dos cosas por cuántos memoria tiene en términos de gigas o teras cuánta capacidad de almacenamiento y si no usas proyectos alternativos o en la nube y la segunda es qué tan veloz es la memoria RAM la capacidad de procesamiento exacto exacto la capacidad de procesamiento pero con esta nueva inserción de este modelo de negocio significa que ahora nos va a preocupar no solo eso a lo mejor eso va a pasar a segundo plano y ahora nos va a preocupar qué tan inteligente es nuestra inteligencia porque eso va a marcar un diferencial sobre todo en la industria creativa lo veo bien claro que las agencias o las lugares de consultoría o lo que sea que te dediques pues van a tener que competir por tener la mejor versión si van a quererse mantener vigentes en ese en ese momento lo que me lleva John a mi último comentario al respecto y que era un poco lo que yo te venía platicando el otro día en el auto cuando estábamos no sé en qué carretera y yo te decía que el tema del UX y esto lo voy a dejar como un clip hanger para el siguiente podcast lo único que ha hecho si somos objetivos al final del día y aquí sé que muchos diseñadores se me van a ir encima y estoy dispuesta porque eso puede ser una rica conversación y discusión en que el UX al final del día lo único que ha hecho es homologarnos a todos para mí el UX se convirtió en el algoritmo para gobernarnos a todos donde hoy si tú ves un post y nos ha pasado inclusive a nosotros y lo digo con transparencia sin ningún tapujo hacemos un post promocionando uno de nuestros cursos y al rato vemos que todo mundo hace exactamente el mismo post y ve tú a saber si antes de nosotros había otro post igual y parecido entonces si eso está pasando ahora creo que también el riesgo inminente y hay que mencionarlo porque tampoco es que nosotros estemos acá exaltando que la inteligencia artificial debería gobernar el mundo ni mucho menos sino encontrando el balance justo en la colaboración pero tampoco debemos dejar de lado que si todos vamos a tener acceso o la mayoría de las personas vamos a tener acceso a estas herramientas que hoy pareciera un costo asequible pues creo que también podríamos caer en este sesgo de repetición John donde al final tienes las mismas referencias y estás contratando la misma la misma inteligencia que yo y por lo tanto al final del día aunque muchos digan que no yo soy de las que dice que sí va a depender de cómo tú proceses esos datos porque si te quedas en lo que la inteligencia artificial te da como respuesta no vas a tener un punto diferencial te vas a parecer a los millones de empresas más que también van a tener esa inteligencia artificial a mí me encanta ese punto Fer y quiero poner esto en la mesa es yo no estoy tan de acuerdo con que UX nació para esclavizarnos a todos no, no dije que nació para eso se convirtió en eso y se convirtió básicamente por la poca ética que había en las compañías que utilizan el diseño para justamente eso ¿no? o sea se acabó la individualidad se acabó el pensamiento increíble y personalizado ahora es el mismo pensamiento en un statu quo donde todo el mundo encaje y se convierte en un negocio básicamente la métrica sigue siendo negocio pero profundizando mucho en esa charla Fer a mí me dejaste días pensando y pensando sobre ¿en dónde estuvo el error? y he encontrado una génesis de ese error y es la misma génesis que hoy está provocando este choque del sistema económico global y es uno no hemos logrado descifrar qué significa progreso el día de hoy la palabra progreso Fer ha venido después sobre todo de la segunda guerra mundial como un concepto a explotar por el bien de la humanidad todo lo que no había sucedido en las décadas o siglos pasados hay una persona que se llama Crawford que habla justamente de este progreso y tiene tres ideas base y las pongo en la mesa ¿qué es progreso? el movimiento de progreso tiene tres premisas uno que el progreso es real y siempre defienden esto la calidad de vida que tienes tú hoy en este momento es mucho mejor que la que tenía un ser humano hace 200 años y siempre siempre se van a utilizar de eso es como oye ¿vives bien? perfecto eso es progreso por eso necesitamos el progreso tema número dos la segunda premisa es que el progreso se define en términos humanísticos como aquella actividad que nos ayuda a llevar una vida mejor vidas más largas saludables y felices vidas con más opciones y oportunidades vidas en las que podemos prosperar y seguir prosperando o sea si te das cuenta defiende como el mira tienes más opciones pero son las mismas para todos hoy tu iPhone se parece exactamente al mismo al que tienes ahora en tu Samsung y todo es igual tú lo habías dicho y cierro con uno el tercero finalmente las sociedades tienen la capacidad de acelerar a su placer o ralentizarlo ralentizarlo a su placer siempre y cuando el progreso convenga al ser humano y si te das cuenta esas tres ideas hoy están quebradas por eso necesitamos algo totalmente nuevo Fer si en eso estoy muy de acuerdo contigo porque eso o sea el progreso no necesariamente significa que la mayoría de habitantes en este planeta está bien no exacto porque el progreso al menos como lo hemos entendido y aplicado a lo largo de nuestra historia es solo beneficiar a unos cuantos a un grupo de personas que siempre han mantenido el poder y que el progreso para ellos se ha visto evidente pero para que ellos progresen el 98% de la población tiene que no progresar para mantener a estos 2% exacto entonces creo que eso es justo y que pero sabes que es lo importante y lo interesante John que en la industria creativa por ejemplo hablamos del design thinking del diseño centrado en el usuario o en la persona o en el ser humano y me da gusto que cada vez escucho más conversaciones que cuestionan esto porque evidentemente uno ni somos la especie más importante de este planeta dos vivimos en un ecosistema aunque nos cueste trabajo aceptarlo o entenderlo y tres todo está interconectado de tal manera te pondría una cuarta no somos lo más valioso si eso fue lo primero que dije y ya no somos lo más inteligente ah eso sí faltaba pero el otro fue lo primero que dije entonces al final del día lo que tenemos que entender y cómo se unen estas dos conversaciones de la inteligencia artificial del UX y de esta provocación que estamos poniendo en la mesa donde esto lo único que está haciendo es arruinarnos la vida es que si dejamos y ojo aquí es donde meto la alerta o la advertencia si dejamos que la inteligencia artificial haga todo el trabajo creativo por nosotros es decir ah sabes que yo contraté a través de OpenAI a la inteligencia llamada y yo nada más le meto unas frases me regresa las imágenes yo nada más le hago dos que tres modificaciones y las publico y eso se replica por millones lo único que vamos a hacer es vivir en un mundo estandarizado en donde no haya diferencias y que no haya diferencias adivinen a dónde nos va a llevar a un mundo de cero tolerancia a la diferencia de por sí ya estamos pareciera en un contexto donde no hay cabida de la diversidad al menos se sigue luchando por eso lo cual significa que todavía hay mucho que hacer y dos también a la pluralidad entonces si nosotros dejamos que estos algoritmos invadan nuestras vidas y hagan todo por nosotros entonces es ahí donde corremos riesgo pero no porque la inteligencia artificial al menos no ahora maquiavélicamente diga voy a conquistar a los humanos sino porque nosotros estamos siendo lo suficientemente permisivos para decir ay pues que bueno que ya se van a encargar la inteligencia artificial de eso yo ya no voy a pensar yo ya no voy a si de por sí ahora hay muchas cosas que antes recordábamos que hoy ya no hoy ya no te sabes las direcciones no te sabes ni tu teléfono no te saben los teléfonos de nadie imagínate eso llevado a otras áreas del campo creativo no debemos permitir eso eso es a lo que yo quería llegar a esa conclusión donde no es que la inteligencia artificial por sí sola vaya a tomar el control el control lo estamos cediendo nosotros y no tenemos que echar la flojera por decirlo coloquialmente de decir ah bueno pues ya que lo hagan todo porque si dejamos eso lo que va a pasar es vamos a vivir en un mundo más estandarizado que el de hoy y nos vamos a hacer menos tolerantes a la diferencia y a la diversidad totalmente de acuerdo y lamentablemente Fer veo con un porcentaje altísimo de probabilidad de que la humanidad empuje a ese escenario por una simple razón tuvimos 30 años para romper nuestro analfabetismo sobre temas de internet y cultura digital y no pasó nada en esos 30 años ni gobiernos ni escuelas ni humanos nos preocupamos por entender la capacidad de la herramienta solo solo siguieron siendo unos cuantos el 1% que tanto hemos platicado el otro 99% está hundida en el placer inmediato del timeline en el placer inmediato del like y en esa economía falsa de la popularidad creada para seguirte usando la plataforma ahora tenemos una nueva potencia creativa en donde lamento mucho si no logramos romper el analfabetismo que tenemos hoy podemos caer en ese sesgo inmediato y entonces sin regulación sin valores sin un proyecto real de beneficio de vida para todos los involucrados alguien solo va a utilizar esta capacidad esta hiper eficiencia de producir tres para los que han cruzado cursos de creatividad con nosotros el tres es muy importante uno más uno es igual a tres solo alguien puede crear tres que beneficien a un modelo económico puntual donde le importa que todos piensen igual y solo le dé dosis de placer a cambio de suscripciones mensuales o tenemos el segundo camino potenciar a niveles que no habíamos visto la creatividad humana y entonces tener tiempo para pensar para provocar nuevas preguntas para poder explorar nuevos límites de nuestro pensamiento y ayudarnos de esa inteligencia para acelerar los resultados pero es difícil llegar a ese punto si no existe cultura digital y creo que antes de la cultura está un tema muy importante que es lo que decías el cuestionamiento las máquinas los algoritmos las inteligencias artificiales deben estar para las respuestas pero los humanos debemos estar para las preguntas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black pero he estado pensando ampliamente de que este tipo de conversaciones tiene que prolongarse y convertirse en ponencias mucho más potentes que ahora con esta nueva realidad en donde va a haber ventanas de oportunidad para vernos en la calle y ventanas donde no creo que cada vez el establecer una comunidad que esté fluctuando entre uno y otro escenario puede beneficiar a estas extensiones de conversación para eso está la BSI creo que al final del día la Black Creative Intelligence que nace como un experimento de comunidad interesada en términos de innovación se va a convertir ahora en ese foro y Fer hay que hacer algo que explore estas nuevas capacidades creativas porque nos tocan Fer o sea Creative Talks Black Bot todas las compañías que hay alrededor de nosotros al final siguen experimentando sobre qué sigue en términos de creatividad y creo que ahora mismo esta intersección entre artificialidad y creatividad humana es algo que nos toca a nosotros explorar entender promover amplificar hacer que todo mundo pueda tener acceso a y ojo solo para ponerlo en la mesa todo lo que dedicamos de tiempo hoy sobre este experimento al final hay un ser humano detrás y me da un poco de miedo que nuevamente estemos hablando de un proyecto de él y se llama Elon Musk ¿cuáles son los intereses de haber puesto esta herramienta al servicio de todos para probarla? ¿cuáles son las verdaderas cosas detrás hacia dónde va a evolucionarla? recuerdan que él está trabajando en un humanoide robot con inteligencia artificial para vendérnoslo a nuestra casa en menos de media década y esto en verdad va a ser una velocidad brutal y a mí me emociona y vibro no de miedo sino de que en verdad va a tener un potencial tan grande si logramos tú y yo entender el potencial de esta creatividad real y utilizarla para bienes éticos en pro de la vida en este planeta pues ya va a comenzar a ocurrir por eso es que estamos planeando nuestra celebración del episodio 200 donde si así lo desean nos vamos a poder ver físicamente ya les vamos a estar comentando el lugar la hora y todo pero váyanse alistando váyanse preparando que vamos a tener esta reunión de celebración de podernos ver en otra dimensión no solo por audio sino ya en nuestra tridimensionalidad y pues creo que ese tipo de eventos van a ser justo en donde converjan estas conversaciones si 100% de acuerdo Fer pues es todo un placer haber estado en esta edición hemos estado entrando en situaciones demasiado filosóficas en este podcast Fer está padre creo que llega una nueva era también es momento es de cuestionar siempre lo es pero creo que en momentos de crisis lo es aún más así que me ha gustado la verdad he disfrutado mucho los episodios y también quiero aprovechar el espacio para contarle a la gente que nos escucha desde Colombia a quienes les mandamos un gran saludo y un abrazo que la próxima semana en esta línea de tiempo de julio 2022 vamos a estar dando un tour de innovación y creatividad en Colombia así que si ustedes están por allá mándenos un mensajito ojalá nos podamos conocer al menos tomarnos un buen café que nos han presumido tanto y allá nos vemos va a estar increíble estar allá y sobre todo creo que dar este salto de poder entender que América Latina tiene una forma tan distinta de entender la tecnología de entender la innovación que esa forma distinta de entenderla a como piensa Estados Unidos o se piensa en el oriente de la tecnología nos puede volver únicos en esa perspectiva y creo que no nos estamos dando verdaderamente cuenta de esta singularidad que tenemos sí de lo valioso que es esa peculiaridad totalmente de acuerdo contigo pues ya está esto fue Grave Talks Podcast yo soy John Black pueden buscarme en redes sociales si creen que es valioso lo que pueda aportar en su línea de tiempo y yo soy Fernanda Rocha a mí me encuentran como Fernanda Rocha en Twitter y ya cambié mi nombre Soter Largote en LinkedIn ahora solo soy como Fernanda Rocha para que me encuentren más fácil y como cada semana nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Black Bot Black School y Black Bull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta